Ese barco velero... ¿Conoces la historia detrás del marinero de luces? Compuesta por José Luis Perales, publicada en 1985. La canción marcó el regreso a la vida artística de Isabel Pantoja, tras la muerte de su esposo, el famoso torero Francisco Rivera Pérez, conocido como Paquirri. Contraen matrimonio en 1983, ven completamente su felicidad cuando nace su primer hijo. Pero la tragedia enlutaría la vida de Isabel dos años después de casada. Paquirri fue sorprendido por un toro, causándole una gran herida en el fémur, y mientras era trasladado al hospital de Córdoba, el hilo de su voz se apagó y ya nada se pudo hacer. Para Isabel la desolación fue total, tanto que hasta pensó en suicidarse y se retira de los escenarios, pero luego de dos años retorna con este aplastante éxito. ¡Solverso! ¡Solverso! CC por Antarctica Films Argentina